...señoras, señores, muy buenas tardes, les saludamos desde las reales carnicerías... ...donde vamos a proceder a la recta final de los carnavales 2017... ...han sido cinco días donde los vecinos de Medina han vivido de forma intensa los carnavales... ...comenzamos el pasado viernes con los más pequeños, con los escolares que salieron a la calle... ...ayer con nuestro desfile y hoy con ese entierro de la sardina... ...estamos con el concejal responsable de festejos, que es la concejalía que se dedica... ...bueno, pues a que esto salga adelante, José María Magro, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ¿cómo podemos valorar lo que están siendo los carnavales? Pues en un primer momento y sin habernos reunido la comisión de festejos... ...que nos reuniremos el próximo jueves, podemos decir que estos carnavales son... ...carnavales de alto índice de participación en todas las actividades que hemos organizado... ...tuvimos muchísima participación en el encuentro escolar de carnaval... ...tuvimos muchísima participación en el Lovecraft World, tuvimos muchísima participación en eventos... ...pues como el desfile de carnaval ayer o en las distintas actividades que, bueno, pues entidades privadas... ...como los establecimientos hosteleros han querido organizar también para colaborar con estas fiestas de carnaval. Yo creo que en un primer momento lo que podemos decir es que son unos carnavales... ...donde ha primado la participación y, bueno, quedará pues estudiar con la comisión de festejos... ...pros, contras, cosas que hayan salido bien, cosas que hayan salido mal, pues cosas que haya que corregir. Habrá que estudiar mucho también a lo mejor qué hacer con un desfile de carnaval como el de ayer... ...donde había cerca de 700 participantes, etcétera, etcétera, de cara también un poco a mejorar nuestras fiestas de carnaval. Lo que llama la atención, la cantidad de participantes, más de 700 personas y también muchos de ellos venidos... ...desde fuera de la localidad, hemos conocido gente de Arevalo, gente de Valladolid, gente de otros pueblos que vienen a Medina del Campo. Ha venido gente de Arevalo, gente de Valladolid, yo no tengo las procedencias de todos los lugares... ...un poco de lo que estuve hablando con ellos antes de iniciar el desfile, gente de Medina del Campo... ...como son los que ganaron el desfile de carnaval. La verdad que eso quiere decir que Medina del Campo tiene un desfile importante... ...que tiene un desfile además que tiene carácter nacional, puesto que se conocen y se publican sus bases... ...prácticamente por toda la geografía española. O sea, le vemos ahí vestido también para la ocasión, le vimos en el Love Crash World que estaba vestido de pirata... ...que por cierto, usted, bueno, pues sin quererlo, fue protagonista, en un instante tropezó, se fue al suelo, ¿qué tal se encuentra? Pues me encuentro un poquito dolorido todavía, pero bueno, son cosas que pasan y la verdad que hay que tomarse la vida con humor... ...estamos en carnaval y hasta de las caídas se tiene que reír uno. Bueno, ¿y hoy de qué está vestido? Pues hoy vengo del oficiante del entierro y bueno, pues ves que aquí está la comisión de festejos... ...y toda la gente que ha querido participar en esta organización del entierro de la sardina, vestidos de luto... ...y evidentemente no podía faltar el oficiante del entierro, que es el encargado un poco también de dirigir... ...como vamos a ver ahora en la Plaza Mayor, este encierro de la sardina y sobre todo con esta sardina tan bonita... ...que nos han hecho los vecinos de Las Claras. Lo que es cierto es que hay novedades, novedades porque este desfile partía de la Plaza Mayor... ...y justamente era media vuelta a la plaza y posteriormente al entierro... ...y en esta ocasión sale de aquí, de las grandes caneterías, ¿el por qué? Hemos querido un poco también modificar este entierro de la sardina, veíamos que no había participación en ediciones anteriores... ...y este año, pues aparte de adelantarlo una hora, que creo que puede ser positivo teniendo en cuenta que ahora mismo... ...y de forma paralela en la Plaza Mayor está teniendo lugar la fiesta de carnaval... ...también pues un poco para extender los carnavales al resto de espacios como son estas recientemente abiertas reales canicerías. Vamos a pedir por favor que se ponga el casquete si quiere para que le vean los espectadores... ...vestido tal y como debe de estar el oficiante del entierro. Muchas gracias y que disfruten esta última parte de los carnavales. De nada. Están viendo la sardina que se va a enterrar dentro de unos minutos. Este año ha sido la Asociación de Vecinos de las Claras la que se ha encargado de confeccionar y de, bueno, pues elaborar esta sardina. Estamos con Isabel y estamos con Piedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco de qué está hecho, de qué material está hecho la sardina. Pues está hecha de cartón y papel y luego una pintura especial para que pueda prender... ...que el año pasado no pudo prender y este año intentamos que... Oye, ¿no da un poco de pena tanto elaborar la sardina para que dentro de unos minutos prenda en la hoguera? Pues sí, porque la persona que nos ha ayudado más ha sido Rebeca, ¿verdad? Y la verdad que cuando se la han llevado esta mañana no se ha dado mucha pena. ¿Cuántos días preparando la sardina? ¿Horas? Pues horas, no sé, casi una semana. Una semana. Porque sí que es verdad que nos la llevaron bastante sucia y la pobre la ha tenido que estar quitando. Oye, ¿qué tal les pasa a estos carnavales? ¿Bien? Bien. Bien, sí. Además ha sido muy al menos y por lo menos ha habido programación que se ha podido disfrutarla. ¿Qué os ha parecido el desfile? ¿Más de 700 participantes? ¿Os ha gustado? Uy, muchísimo. Nos ha gustado. Además ha habido mucha participación y... ¡Buah! Para elegir ha sido tela. Y el tema de las canciones carnavaleras, es decir, esas, entre comillas, chirigotas... ...que ha participado vosotros. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido muchas horas de ensayo y nos lo hemos pasado muy bien. Además los tres grupos y el mago, claro, dieron juego para toda la tarde y la gente estuvo contenta. Lo que es una pena que solamente tres agrupaciones musicales tendrían que haber sido bastantes más, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que el ayuntamiento se tiene que implicar un poquito más en este sentido. Que nos dé más facilidades para que se pueda la gente apuntar. Pero vamos, es una pena, sí, porque el año pasado fueron cuatro y este año son tres las que hemos actuado. Nos gustaría que actuaran más, ¿verdad? La verdad es que sí, porque es que está muy bien. ¿Algún tipo de concurso sería bueno o no? ¿O cada uno...? Yo creo que si se propusieran un poquito de concurso, sí. Yo creo que llamaría más a la gente. Y si no es concurso y concursamos solo tres grupos, pues que sean un poco más especial el regalillo. Bueno, vemos que estáis de luto riguroso, ¿eh? Porque en Terre de la Sardina, ¿no? Sí, sí, nos va a dar mucha pena, la verdad que sí. Vamos a llorar de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues este es el instante que la sardina sale de las reales carnicerías, se ha acompañado por las asociaciones de vecinos de Medina del Campo. Estábamos escuchando a las plañideras llorar precisamente por ese entiorro de la sardina. La sardina que, poco a poco, está siendo trasladada hasta la Plaza Mayor de Medina. José María Marlo, el concejal abriendo la comitiva y detrás vemos a la guardesa, al guardés y a José Hernando, concejal de Alventamento de Medina. Y también, por supuesto, más asociaciones de vecinos siguiendo esta comitiva hasta la Plaza Mayor de Medina. Bueno, a ver lo triste que estamos. Vamos, a ver... A ver... Aquí tenemos unos integrantes de la Asociación de las Claras. ¿Cómo estamos? ¡Ay, que es mucha pena esto! Nada, no, que vamos a quemarlas, ¿eh? Bueno, van a... Nada. Las dejamos con su comitiva, podemos seguirles todos. Pues aquí en la Plaza Mayor de Medina, en un instante, veremos cómo van a arder los restos de la sardina. Muchísimas personas que están justamente aquí, en esta Plaza Mayor, cuando ya hace su entrada. La Sardina, a la Plaza Mayor de Medina del Campo. Bueno, pues este año... En vez de enterrar la sardina, va a arder. Va a ser incinerada. De hecho, hemos visto aquí en la Plaza Mayor, por ejemplo, pues un camión de bomberos, que serán los que se encarguen después... ...para apagar el fuego que pueda producir, mientras vemos cómo están llorando las mujeres de las asociaciones de vecinos de Medina. Medina Centro... Medina Sur, Las Claras, vemos también a representantes de Santo Tomás. Prácticamente todos los barrios de Medina del Campo. Medina Sur, Las Claras, vemos también a la ciudad de Medina del Campo. ¡Vamos! Este es el instante en que se prende la sardina. Temperatura baja la que tenemos en Medina del Campo. Y vemos que sopla un ligero viento que está haciendo complicado el que comience a arder la sardina. Ahora sí, ahora parece que poco a poco ya, pues va tomando color con el fuego aquí en esta Plaza Mayor. Se pone el punto final a estos carnavales 2017. Son muchas las personas que se dan cita aquí en esta Plaza Mayor, como antes les comentaba. Están rodeando a este último acto de los carnavales 2017. Se marcha Don Carnal y llega Doña Cuaresma. Mañana tenemos ya ese miércoles de ceniza. Con la imagen de todas las personas que se dan cita aquí en la Plaza Mayor, que han querido asistir, que han querido acercarse para ver este entierro de la sardina. Nosotros vamos a poner el punto final a lo que han sido cinco días intensos de carnavales. Comenzábamos el viernes con esos centros educativos. El sábado teníamos el Lodd Cradwool. El domingo teníamos ese encuentro de canciones de carnaval el lunes. Hoy martes con ese desfile de carnaval y hoy martes con este entierro de la sardina. Con esta imagen nosotros queremos poner el punto final. Los vecinos de Medina asistiendo a este acto de final de carnaval. La sardina que está ardiendo. Nos vamos a despedir. Desde la Plaza Mayor de Medina del Campo, muchísimas gracias por haber elegido Telemedina estos carnavales. Muy buenas tardes y hasta el próximo año que les contemos lo que pase en los carnavales. Pero recuerden que Telemedina sigue estando con ustedes prácticamente todos los días y en todos los acontecimientos que tenemos en Medina. Lo más inmediato ya, como no, comienza la cuaresma y será la Semana Santa. Desde la Plaza Mayor de Medina, muy buenas tardes.